El sistema canovista se implanta con la entronización de Alfonso XII y a su muerte se encargará de seguir con él su regente María Cristina, su esposa, de 1875 a 1902. La idea original fue de Cánovas del Castillo, un importante político que hizo posible todo ello. Se basó en el parlamentarismo inglés, que tenía un sistema bipartidista para estabilizar la política española que estaba muy desangelada y para eliminar la presencia de los militares en el gobierno. Un equilibrio entre lo viejo y lo nuevo, el antiguo régimen neoliberal, con una constitución interna que se basaba en la libertad, la propiedad y la monarquía. Se trataba de implantar un sistema liberal monárquico. Características del sistema canovista. Un turno pacífico de dos partidos. Los llamados partidos dinásticos. Con Cánovas como líder del partido conservador y Sagasta como líder del liberal. Se alternaron pacíficamente. ¿Cómo es posible el turno pacífico entre dos partidos? Pues es muy fácil, mediante el fraude electoral. De esta manera se eliminaba el resto de partidos. Mediante tres fórmulas. El encasillado, el caciquismo y finalmente el pucherazo. Vamos a ver los tres independientemente, aunque tenían mucho que ver en conjunto. El encasillado es un sistema por el cual el Ministerio de Gobernación decide qué diputados van a salir elegidos en las elecciones. Los diputados se elegían en cada distrito electoral, podían o no tener que ver con ellos. Se deja espacio para que salgan elegidos algunos del otro partido y así no crear sospechas. El ministerio comunica a los gobernadores civiles quienes son los candidatos. Y estos a su vez se lo comunican a los grandes, importantes caciques. Los caciques eran personas de gran poder en la comunidad. Terratenientes, notarios, prestamistas, comerciantes. Incluso los grandes líderes de las zonas rurales. Este poder se ejercía mediante distintos métodos. El soborno, los favores que se les daban a través de trabajos o dinero. Y la violencia en el caso extremo de que no quisieran hacerlo. Esto conlleva a que cuando todo falla, el cucherazo. El cucherazo era cambiar los votos de las urnas. Sustituirlos por votos de fallecidos o enfermos. Falsificarlos los votos. Sustituir las copeletas de las urnas. Incluso cambiar o duplicar votantes y cambiar las urnas completas. Increíble, ¿verdad? Pues este sistema entra en crisis cuando Alfonso XIII ve que cada vez es mayor el número de opositores. Y tras el desastre de Anual se percata de que va a perder su trono. Entonces se alía con los militares apoyando el golpe de estado de Miguel Primo de Rivera. Que estuvo de 1923 a 1930. Momento en el cual vencen en las elecciones municipales los republicanos. Y debe exiliarse por falta de partidarios. Si te ha gustado este vídeo dale a like o sugiéreme otros temas que te interesen para preparar selectividad. Un beso.